No, pero ella para que quieras ayudarle a las chicas en la cuestión vocales. ¿Pero ya se pasó? ¿Yo voy a presentar lo que preparé? Pues yo no lo lamento. ¿Y no vas a presentar? No, no, María, perdón, pero yo vine, o sea, vine a buscar, digo, son enormes. ¿Ustedes me van a decir que no me voy a ir? Lo siento. Basta. Se van, chachas, afuera. ¿Y vos qué? ¿Pensás si tienes un escenario? Está bien, queda. Bueno, vamos a quedar aquí los trechos. Vamos a quedar. Insolente. Perseverante. Constante. Afanada. Artista. Soy artista. Soy artista. Lo siento. Deseo que era pequeña. No te acabo de hacerlo. Mis papás me alentaban a cantar y a bailar. Mis primeras palabras A los dos o tres meses Las canté en falsete Y de allí no paré El entorno insistía No te hagas artista Era inútil, lo siento Solo eso quise ser Mi papá, el ingenier El mío de esa voz Sabía que tuviera Muy buena posición Estudia medicina Hacete economista Pero nunca en la vida Elijas ser artista Solista Solista Yo sé que nunca ganaré Lo sé muy bien Lo sé muy bien El suelo de un gobernador Algarrio de un señor Pero siempre sé feliz Porque esto que he escogido yo Es mi vida y pasión A ver mi niño Soy artista Soy artista Hay días que me cansó A veces agotada, recuerdo un ensayo, a un show o a una fusión, me divido en mi mano, si sigo a vuestra y siniestra, decido camarera maestra, y lo que pude, aunque a veces no duermo, ni siquiera como, pero porque llegué el día de la acción, pero a pesar de todo, a todos los pensaré, y aquel haber tenido mi propia decisión, estoy más que contenta, en fortaleza, de haber seguido en fin de la ley, del corazón. Yo sé que nunca ganaré, lo sé muy bien, lo sé muy bien, el sueldo de un gobernador, al galo de un señor, pero siempre seré feliz, porque es lo que he escogido yo, es mi vida y mi pasión. Soy artista. Ya, siempre nos encontramos, personas que nos dicen, yo quise ser artista, siempre las preguntarán, ¿sorten o no entienden? Seguramente, porque para eso no han nacido Creen que nuestra vida es así como súper duper, súper glamorosa Ignoran lo que cuesta llegar al fin del mes Soy actriz y cantante, yo bailo, canto y actúo Estamos siempre atentas a cualquier audición El camino no ha sido muy fácil ni sencillo Pero más de una noche me lleno de poción Yo sé que nunca ganaré, lo sé muy bien, lo sé muy bien En el sueldo de un gobernador, alcalde o un señorón Pero siempre seré feliz y me realizaré Porque eso es lo que yo Es mi vida y mi pasión Soy artista Soy artista Soy artista Soy artista Ay, quiero, no, no, voy a tener que felicitarlo Voy a tener que felicitarlo